Ay amor, y ahora los chufetones Ay mi amor, acércate a mi Ya no llores tanto, hagamos las paces, hay que sonreír La vida es hermosa y yo sin su peso atreviero a morir Yo lo sé, quien te ha dicho en mis miras Tu mejor amiga, porque no te cuenta que me buscas a mí Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi De mi amor, acércate a mi Ya no llores tanto, hagamos las paces, hay que sonreír La vida es hermosa y yo sin sus besos prefiero morir Yo lo sé, quien te ha dicho en mis miras Tu mejor amiga, porque no te cuenta que me buscas a mí Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere más antes Mi corazón se prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Aunque no creas, yo sé que me quieres Aunque no creas, yo sé que me quieres pa' quemar De mi amor, acércate a mi Ya no llores tanto, hagamos las paces, hay que sonreír La vida es hermosa y yo sin sus besos prefiero morir Yo lo sé, quien te ha dicho en mis miras Yo lo sé, quien te ha dicho en mis miras Tu mejor amiga, porque no te cuenta que me buscas a mí Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere más antes Mi corazón se prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Aunque no creas, yo sé que me quieres pa' quemar Mi corazón se prefiere a ti Mi corazón se prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Aunque no creas, yo sé que me quieres pa' quemar Mi corazón se prefiere a ti Y ahora, los chupes doming Deportes domingas Y ahora, los chupes domingas Deportes domingas Si, el ser humano se prefiere a ti